Estamos, señoras y señores, de atención porque habíamos seguido de cerca el caso de Rodrigo Burgos el año pasado. Sí. Vos recordarás, Arturo. Y la gente también, ¿verdad? Que tiene un nuevo capítulo ahora con nuevos protagonistas. Exactamente. Habíamos seguido toda esta historia con su expareja, con Lucía Aguilera. Está más delicado. Ayer hablábamos nosotros con la pareja actual de Rodrigo Burgos. Ruth. ¿Verdad? Ruth. Hablábamos con Ruth. Zárate que nos había contado todo este nuevo episodio del fin de semana. Vamos nosotros, tenemos una comunicación en exclusiva para Urbana, para este programa, para Mañana es Responsable. Estamos en comunicación, así como en un principio habíamos hecho también una comunicación con Rodrigo. El año pasado estamos de vuelta con él para que nos dé detalles acerca de esta nueva historia, de este nuevo capítulo. ¿Cómo te va, Rodrigo Burgos? ¿Cómo te va, Rodrigo Burgos? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Vos qué tal estás, Rodrigo? Tranquilo. Bien, bien, bien. ¿Estás más tranquilo que la primera vez, al menos? Eh, sí, obviamente que sí. O sea, siempre lo estuve tranquilo porque no, cosas que, que dijeron no es cierto, entonces, por ahí, ahora lo que está, lo que, lo que pasó, no, obviamente estaba ahí, pero no tuve nada que ver con, con la pelea, entonces, estoy, estoy más que tranquilo. Bueno, Rodrigo, vos habías llegado a un acuerdo, o las partes, en este caso, vos no tu abogado, con el abogado de tu expareja, habían llegado a un acuerdo de que vos podías visitar a, a tus hijos sin problema, de hecho que lo estabas haciendo, tengo entendido. Sí, obviamente que sí, ¿verdad? Yo, o sea, hacíamos un acuerdo en ese sentido de, de, de poder yo ir a retirarle más que nada a mi hija y, y, o si no, a, a saludarle, hasta inclusive yo, yo pedía que, a que su tía o, o alguien de mi familia vaya y le recoja, y, y en la otra parte no quiso, quiso que, que solo yo sea eso, que, que vaya a retirarle, entonces, quedamos en eso, y bueno, en, ya. Ahora ella se supo más que nada lo que pasó, o sea que, si me voy, voy a volver a denunciar con una falsedad, entonces, eh, fue eso lo que pasó. Pero, ¿qué, qué fue lo que pasó? Queremos saber bien, porque, eh, hay, eh, tantas versiones, ¿verdad? Primero teníamos la versión de, de, de Lucía, de tu expareja, después, bueno, eh, tuvimos la, la oportunidad de, de conversar con, con tu pareja actual, ella tiene totalmente otra versión. ¿Qué nos puedes contar del episodio, de este nuevo episodio del fin de semana, Rodrigo? Pues, ¿fuiste hasta la casa de tu expareja para retirar a tus hijos o para visitar a tus hijos? Bueno, yo me fui como para, para, para ver, ¿verdad? Para, para poder, eh, despedirme, como que nosotros ya, ya estamos viniendo para Asunción, yo, yo, tenía que entrenar a la mañana temprano, entonces, yo me estaba yendo, eh, le pedí a Ruth que, que si se podía atender, por favor, porque le, le quería salud, le quería ver a mi hija, le quería, le quería comentar que, que este martes le, le iba a llevar al dentista, porque estaba con dolor de diente, entonces, entonces, estuve con ella un rato, eh, le metí, le dije que, 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 que se vayan a dormir, entonces, ella salió, ella, Lucy, y ya empezamos a, a, por ahí, a decirnos cosas, cosas de, de nuestra hija, le pedí que, que le cuidara más, que le tenga más atención, porque, yo no le veía bien, no le veo bien, a las dos le, le veo muy mal, entonces, en ese sentido, empezó todo, ¿verdad? Después ya, yo ya me subí al auto, eh, ella salió de su casa y empezó a golpear mi auto, ¿verdad? Y, ahí, ahí ya pasó lo que pasó. ¿Ella empezó a golpear tu vehículo y después rompe el parabrisas o eso fue, eh, la hermana? Ella salió, cuando yo me, cuando yo me di la vuelta como para entrar a mi auto al lado acompañante, ella, 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 ella vio que yo no estaba manejando, entonces, Sí. Salió, salió rápido el, del portón, digamos, empezó a, empezó a golpear el, mi parabrisas, ¿verdad? Que, 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 por cierto, rompió un poco ahí, en ese momento, y ahí sale ese bajorru y diciéndole, sí, tipo, que hacía esto, que le pasaba, entonces, ahí ya empezó lo que, lo que pasó. Claro. Sí, sí. Le propionó un golpe y ahí empezaron a, a, a lo golpeado. Claro, se baja, se baja Ruth, eso es lo que nos decía también Ruth ayer. Sí. O sea, ella se baja del vehículo y le dice qué es lo que estás haciendo, ¿verdad? Y ahí empieza la discusión y ahí se empiezan a agarrar, ¿verdad? Se estuvieron tomando de los pelos mucho tiempo. Obviamente, sí, yo, en realidad, como te había comentado, yo le pedí a Ruth, por favor, que, que, que si le podía quedar, ¿verdad? Porque le, le, le quería ver a mi hija y ella, de, 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 del auto estaba, 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 ella estaba manejando, obviamente, y, bueno, ahí salió Lucy con, en, así, rápido, empezó a, a, a golpear mi auto. Y ahí se bajó Ruth diciéndole las cosas y se empezaron a, 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 a pegar, digamos, a agarrarse los pelos. Eh, me bajé yo como para tratar de, de separar, digamos, para que se suelten, entonces ahí ya, ya salió la almana, a empezar a, a querer pegarle a Ruth, salió su mamá y empezó todo, ¿verdad? Rodrigo, eh, ¿cómo estás? Arturo te saluda. Bien, bien, ¿qué tal? Tengo dos preguntas, una cortita, en, decían que estabas borracho, ¿fue así? No, si es, por ello siempre yo ya estaba borracho, ¿verdad? Como ya estaba borracho, siento que yo tenía que presentarme en, en, en el club a, 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 a las seis de la mañana, entonces encima tenía que viajar, obviamente se sabe que los domingos siempre hay, entonces, eh, no, no estaba borracho, yo por ahí estaba sin remera porque hacía mucho calor y, y por ahí estaba acostumbrado en ese sentido. No porque quería verle a mi hija a esa hora, yo ya estaba borracho, ¿verdad? Claro, exactamente, porque eso también. En realidad yo le estaba, le quería ver. Sí. La vez pasada, después, le he visto a mis dos hijas después de dos meses, entonces, uno, yo por ejemplo me siento muy mal, le vi a mi hija, le he visto muy mal a las dos, a mi hija chiquita le vi muy pálida, creo que tiene principio anemia, entonces a uno le preocupa, ¿verdad? Claro, eso también te iba a preocupar. Claro, a mi hija, la, claro, a mi hija, la más grande, tiene dolor de diente, le veo pálida, entonces, fui con esa intención de decirle que le iba a llevar al dentista y bueno, ahí pasó todo lo que pasó, ¿verdad? Claro, él, lo, lo que decía también la gente, lo que se especulaba, ¿verdad? Que, que sí, efectivamente, Rodrigo había tomado, por eso él no manejaba, ¿verdad? Por eso hago puntual la pregunta para que él lo aclare a su manera, ¿verdad? Para que dé su versión. No, o sea, yo no estaba manejando porque, como yo estoy viniendo, alguna vez se ponen tres besos, cuatro veces a la semana, me voy a capiatar, me voy a ir a curubí, cocina, me quedan los, o los de mi hermana, un día o dos días, entonces a uno le cansa manejar, a ver, a mí, por ejemplo, me cansa mucho, me cansa mucho, por ahí, en lo físico me, me repercute un poco en las piernas, en manejar todos los días, porque mi, mi auto es mecánico, entonces me cansaba mucho y le pedí para que maneje, ¿verdad? No porque yo no estoy manejando, ya está tomando. Claro. Decime una cosa, Rodrigo, porque también hay algo que, que, que nos llama la atención y, y no es la primera vez. O sea, inclusive ayer Ruth nos contaba a tu, tu actual pareja, de que ojalá ese lugar tenga un, eh, circuito cerrado para que la gente pueda observar qué fue lo que realmente sucedió. Ahora, lo que llama la atención es que Lucía te culpa directamente a vos, o sea, tu ex pareja te culpa directamente a vos de ser el agresor, en este caso, eh, Rodrigo. ¿Por qué crees? No, porque no es la primera vez, por eso te pregunto. Una vez más, vos serías el culpable de, de esta agresión. ¿Por qué crees que te, te acusa directamente a tu persona o acusa tú directamente a tu persona? Y pasa que si una vez hizo, una vez trató de fundirme en ese sentido, va a querer hacer, va a querer volver a hacer, ¿verdad? Obviamente ella, ella como una vez dice, me había dicho una vez, si es que no estás conmigo, yo te, yo, yo prefiero que vos estés en la calle, entonces uno ya se da cuenta cuando ella dice eso, que, que a mí no me va a dejar en paz, ¿verdad? A mí me quiere ver mal, eh, a pesar de que, de que yo por ahí como con, no con tanta tranquilidad de no poder ver a mi hija, porque ella cuando se le ocurre, eh, en, le da permiso, cada vez que yo le deposito, ponerle que un día, medio día le puedo ver, después ya cuando a ella se le ocurre, eh, me da, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que pasó, en, hubo la pelea, yo traté de separar, vinieron, su hermana, le quiso pegar también a Rú, también su mamá, entonces ella se tuvo que defender, yo traté de, de separar, eh, después ya su hermana agarró una piedra y empezó a romper toda mi parabrisa, le amenazó a Rú, entonces, ya se, ahí uno ya se da cuenta, y ahí circuito cerrado se va a ver, muy bien se va a ver que, que fueron ellos los que empezaron, entonces, en, ojalá, ojalá que, que se pueda, se pueda demostrar eso. Decime, eh, Rodrigo, porque también se había comentado de que fuiste a, a la casa, eh, me llamó también la atención porque estabas en compañía de tu actual pareja, de que fuiste, eh, por celos, como para preguntar a Lucía, a tu ex pareja, si es, eh, verdad, de que ella estaba saliendo con otra persona. Con un médico. Como, como que te fuiste a reclamarle, eso se había mencionado. No, mira, yo prefiero que ella esté con una, o que, que ya tenga pareja hasta que me esté molestando a mí, ¿verdad? No se dan cuenta de que, si ella, ella, supuestamente yo no le he importado, supuestamente yo estaba celosa, me iba a estar demandando, me iba a estar mandando a la cárcel. Obviamente uno no se da cuenta de que fue ella, ella es la que, la que estaba celosa. Yo había alzado un, un video y al día siguiente me manda que supuestamente Ruda, una facturera, una puta, una, una que cobra 500 mil guaraní, me mandó un mensaje. Entonces, ahí uno se da cuenta de que quién es la que, la que está celosa, ¿verdad? Yo ni ahí, yo no, yo solo quiero ver a mi hija, lo que, lo que hay, lo que ella haga de su vida, a mí ya no me importa. Ella para mí ya, a pesar que es mi, la mamá de mi hija por ahí, en otro sentido ya no, no me importa. Entonces, yo ni ahí estoy por, por lo que ella haga de su vida. Pero efectivamente, sí, te escucho. Hasta inclusive yo, después de que pasen todas estas cosas, quiero, quiero pelear para que mi hija esté conmigo, quiero sacarle en ese sentido, porque yo a mi hija no le veo bien, yo todas esas cosas hago por mis hijas. Si alguna vez me callé, fueron por ellas, y, pero ahora ya, ya no me voy a callar, porque creo que están sufriendo mi hija y también estoy sufriendo yo a lo personal y a lo, 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 lo futbolístico también, porque todo se habla de mí, entonces a mí no me conviene eso. Claro. En todo caso, tenés que hacer un control, o sea, tenés que llevar a, a tu hija a, a un médico para que el médico lo, la pueda tratar, ¿verdad? No, obviamente que si uno, también eso tiene su trámite, ¿verdad? O sea, por ahí yo quiero calmar este, quiero que se solucione esto y después yo ya poder pelear la tendencia de mi hija, ¿verdad? Porque yo me preocupo mucho, yo le paso mucha plata para que ellos, ellas vivan así, vivan pálida, está, entonces uno ahí ya se da cuenta de que, de que Lucy por ahí no le tienen bien, entonces a mí me preocupa mucho eso, hasta inclusive ni con mi mamá, no, 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 no pueden estar ellos, no pueden quedarse en mi casa un día, ni a quedarse a dormir, ni así, entonces, en, yo, yo a lo personal voy a, voy a tratar de pelear eso. Hay un audio también que nosotros pasábamos ayer en televisión, Rodrigo, un audio. Supuestamente es video. Claro, que es un video, supuestamente, pero ese video, eh, Lucía Aguilera habría llevado a la fiscalía, ¿entendés? Porque supuestamente no quiere. O la hermana, ¿verdad? Eh, ¿dónde se escucha que vos le decís que, que, que solamente, eh, actúa de buena manera cuando le pasas el dinero? Inútil. A lo, a lo, a lo, a lo, claro, hay tipo una, un cruce de, de palabras, ¿verdad? Eh. Sí, obviamente que. Sí. O, o, de que nosotros no nos hablamos, de que nosotros no, no hicimos cosas, no hicimos, porque yo, como te dije, yo le había reclamado para que le tenga bien a mi hija, ¿verdad? Como te había dicho, yo le paso mucha plata para que mi hija, eh, vivan así, vivan, vacas, en flacas, en pálidas, que una tenga principios, principios de anemia por ahí, a uno le preocupa, ¿verdad? Aquí no va a preocupar que sus hijas tengan eso, ¿verdad? Porque es peligroso. Entonces, yo le reclamé eso, ella ya salió con otra cosa, salió de que rubé una puta, una facturera, que tal, así. Entonces, en ese sentido fue lo que hubo el, el audio, y, y por ahí ella había sacado que supuestamente yo le, yo le estaba tirando el cabello, mentira, yo traté, yo traté de que ellas se suelten, en el audio se, se escucha muy bien que yo le decía que se suelten, entonces, todo lo que están diciendo ellos por ahí, eh, son mentiras, ¿verdad? Para perjudicarte, eh, Rodrigo, eh, esto es, eh, una película, porque en su momento vos, jugador de Olimpia, recuerdo que habíamos hablado también en este mismo espacio. Buen momento. Eh, un buen momento. De alguna manera te perjudicó esto, esta situación, Rodrigo, porque tengo entendido que, bueno, ibas a continuar en Olimpia, después no continuaste, si bien estás jugando, o sea, esta situación te perjudicó a vos, definitivamente. Sí, obviamente que sí, y mucho me perjudicó, me perjudicó en lo económico, me perjudicó en lo psicológico, le perjudicó también a mi hija, eh, y ahora como que estoy volviendo a jugar, estoy volviendo a pensar, eh, gracias a Dios me está yendo bien, entonces, eh, por ahí eso es lo que ella quiere, ¿verdad? A ella no le importa si, si a mi hija le va mal, porque el único, el único que le mantiene a mi hija soy yo, entonces a ella, a ella eso no le importa, entonces, eso es lo que ella busca, es fundirme y, y, y de verme en la cárcel y no verme con otra, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la hermana en todo esto, Rodrigo? Porque tengo entendido que la hermana agarró el teléfono celular, empezó a filmar, creo que ella fue la que rompió el parabrisa, o, ¿cómo, cómo viene la hermana? ¿Cuál es el, cuál es la figura de, de la, de la hermana en este, en esta novela? Pasa que la hermana, si es por ella, o sea, es la primera que me quiere ver en la cárcel, ¿verdad? La hermana de ella, de Lucía. Por envidia, por envidia, por envidia, porque yo siempre le dito a, a, a Lucy, siempre le, 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 le brindé todo y siempre tuvo todo, entonces, por ahí ella, pienso yo que, que es envidiosa, a ella no le importa si, si mi dos hijas, encima que es su tía, encima que es la madrina de una, no le importa si a mi hija le va mal y es la primera que, que, que quiere que yo, a mí me vaya mal, ¿verdad? Entonces, ahí uno se da cuenta, fue ella la que agarró la piedra y, y rompió mi parabrisa, fue ella la que, la que le amenazó a Ruth. Entonces, ella quiere decir que, es la primera que, que quiere que me vaya en la cárcel, acompañándole en todo a, a, a su hermana. Tiene que, tiene que pensar un poco en su, en sus hijos, tiene que pensar un poco en su marido, que está batallando en, en Colombia, en, en, en poder mantenerle a ellos dos, pero a ella le importa más el quilombo que, que, que su hijo y su, su marido, ¿verdad? Tiene que, preocupar más en su familia que, que en, en, en la relación a otra persona. Rodrigo, hay una manera que, que vos tengas de, de comprobarle a la fiscalía de lo que ocurrió el, el domingo, o de comprobar tu, tu versión, digamos. Bueno, yo ya mandé toda el, la foto de, 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 de lo que le hicieron a Ruth, en, la pobrecita se tuvo que, se tuvo que defender, pues se pusieron entre tres por ella, entonces, yo ya, ahora ya pedí por fiscalía para que se pueda ver, si hay un circuito cerrado ahí, que, que se pueda ver, que, se va a notar muy bien que fueron ellas las que agarraron y empezaron. Y, y bueno, yo por eso en ese sentido estoy tranquilo, yo la única cosa que, que, que quiero que, que esto termine, que esto termine, que ella viva su vida, que tenga bien a mi hija, eh, que, 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 que si, que tiene otra pareja que sean felices, que a mí me dejen en paz, eh, y que todo se termine. Yo estoy pensando volver en ese sentido, volver en, en lo futbolístico que a mí me hace bien, que conviene a mi hija que a mí me vayan bien, entonces, en, solo, solo, solo pido eso, que, que, que todo termine y que, que me dejen ya en paz por una vez. Pero, ¿le denunciaste a la, a la hermana, a Soledad y a, y a Lucía? ¿Hay una denuncia? Sí, yo le denuncié. Apenas terminó el problema, yo me fui a la comisaría de Itacurubí, le denuncié a la dos por, 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 por hacerme eso. ¿Verdad? A mí, por ejemplo, en, para mí nada es gratis, en, como te había dicho, yo estoy batallando para poder cumplirle a mi hija la plata que le estoy dando, entonces, para mí es una pérdida todas esas cosas que están haciendo, y, y, y también están asociando mucho mi imagen, ¿verdad? Eh, a mí no me gusta, ni, ni, ni no soy un quilombero, ni no soy un farandulero para salir siempre en la etapa de diario, entonces, en, solo quiero que se solucionen y que me dejen, papo, una vez en, en, en su vida, ¿verdad? Ya, 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 que vida su vida, que haga su, 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 su vida en ese sentido, y que, que, y que si es que no le van a tener bien a mi hija, que, que me den, que yo le voy a tener como una reina a mi hija, que, la única cosa que quiero es que esté bien ella, y entonces, eh, eso es lo que yo, yo, yo necesito, ¿verdad? Bueno, eh, la primera vez que te vas con, con tu novia actual a, a, a la casa de tu ex, Rodrigo. Siempre, o sea, casi siempre solía irme a mi casa, ¿verdad?, que, que vivo, vivo yo ahí a, a diez cuadras, digamos, y, y si era por ella, ella no se iba a quedar, ¿verdad?, obviamente, yo le pedí, por favor, eh, se dio cuenta que yo estaba muy triste, que necesitaba ver a mi hija, porque, eh, sentía mucho por ella, porque le dolía mucho el subiente, en la semana le invité a comer a mi hija y, y, y me dice, papá, yo ya, yo ya comé, si bien no me duele mucho mi diente, entonces, a uno le pone mal eso, ¿verdad?, a mí me pone muy mal, como te había dicho, yo, yo le amo a mi hija, quiero verla bien, y, y no le veo bien, no están bien, mi hija chiquitilla está muy flaca, y con la plata que yo le estoy dando, que mucha plata, eh, tiene que estar como una reina, tiene que estar muy bien, entonces, ese día le pedí, por favor, para, para irme y decirle que le iba a traer al dentista acá en Asunción el martes, y, bueno, pasó todo lo que pasó, le, me, me saludé, le di un beso a las dos, y, y, y cuando le estaban metiendo ya salió Lucía a hacer su ciclo. Eso fue después de esa, hay una fotografía que, que. Donde estaba. Donde estaba medio arrodillado, Rodrigo, abrazándole a sus, a sus hijos. Eh, eso ya fue, eso fue antes, digamos, ¿verdad? Antes del, de, de la pelea. Sí. Sí, 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 antes fue porque, ahí yo le veía mal, como te había dicho, estaba muy triste, y, y empezamos a llorar la, en las dos, ¿verdad? Obviamente la machica no, no, no entendía tanto lo que pasaba, y. Qué. Y, bueno, le abracé, y le, 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 cuando le estaba metiendo salió ella, y empezamos a, a, a decirnos cosas en el sentido de, de que le tenga más bien, y cuando yo me estaba subiendo a mi auto ya empezó lo que pasó, empezó. Bueno, eh, así estamos todo, Rodrigo. Bueno, vamos a ver cómo termina este segundo, segundo capítulo. ¿Cuál es tu situación hoy día, Rodrigo? O sea, estás en campeonato, puedes salir, bueno, tener, tener esa libertad hoy día. Sí, yo no, estoy hasta, o sea, hasta junio, trato en campeonato, ¿verdad? Y, y sí, puedo salir, puedo salir, obviamente, y es por mí, si hay una oferta buena, voy a tener que hacer el esfuerzo de salir, y por lo menos para que se calme un poco, porque todo un tema, si sigo acá, la otra va a seguir a, jodidome la ola, entonces, voy a ver qué pasa, ¿verdad? Obviamente tengo que terminar bien en esta fiesta y, y a ver qué pasa. Y todos los meses cumplí con tu hija, Rodrigo, todos los meses vos depositás dinero para, para, para tus hijas. Sí, todos los meses tengo, todos los recibos, todo, todo, todo tengo. Bueno, eh, ojalá que todo termine bien. Agradecemos mucho tu tiempo, Rodrigo, muchas gracias. ¿Algo más que tengas que agregar acerca de este caso? Nada, que, 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 que quiero esa tranquilidad de, no me molesten más en ese sentido, y que solo quiero verle bien a mi hija, como te había dicho, voy a, voy a pelear para que, para tenerle a las dos, para tener la tendencia de mis dos hijas, porque me preocupa mucho de ella, y bueno, solo eso, ya, ya lo que esté pasando ahora, ojalá se solucione, solo quiero estar tranquilo y, y que viva bien a mi hija y, y poder vivir mi vida también yo. Gracias, Rodrigo, gracias por tu tiempo. Vale, don. Muy amable, gracias, gracias, hasta luego, Rodrigo, hubo con nosotros aquí en la mañana hablando y contando un poquito todo este, este calvario, bueno, este episodio, este segundo episodio que se vivió el, el fin de semana. Terrible la historia, ¿verdad? Sí. Más con los detalles que él da sobre las niñas, ¿verdad? Hablando supuestamente de un estado anémico, un, dolores de dientes, o sea, un estado delicado. A nadie le gusta escuchar eso, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos la oportunidad de conversar mañana con, con Lucía Aguilera. Lucía. Sí. Eh, después de esto me imagino que a ella también, o a ella le gustaría contar su versión, ¿verdad? Su versión. Una versión que más o menos ya conocemos, pero estaría bueno que lo relate en primera persona. Exactamente.